El objetivo de que nadie quede sin ser censado, el Instituto Nacional de Estadísticas incorporó el Censo en Línea, una modalidad complementaria de recolección de datos para los residentes habituales del país. Para esto, cuando un censista no encuentre a los residentes, tras uno o más intentos, dejará en un lugar visible y protegido una carta oficial del Censo con un código único e intransferible asociado a la dirección de la vivienda. La estrategia busca complementar el levantamiento presencial y entregar la posibilidad de que toda la población responda y participe, considerando que el Censo 2024 se extenderá por tres meses y se aplicará de lunes a domingo entre las 9 y las 21 horas, es decir, en un horario laboral o de estudios en que una parte de la población probablemente no esté presente. Gracias. 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 Gracias.